Y bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más a este canal de Giovanni Llanes El canal que siempre les va a traer las mejores informaciones deportivas del fútbol catracho El día de hoy tengo temas totalmente importantes por eso que les pido que se suscriban a este canal ya que es totalmente gratis Y así no te perderás ningún tipo de contenido que nosotros te traemos durante todos los días Además activa la campana de notificaciones para que Youtube te avise cada vez que subamos un nuevo video Además déjame tu poderoso like ya que la meta de like de este video será de nada más y nada menos de 520 likes en menos de 24 horas Así que todas las personas que son fieles seguidores del fútbol catracho apoyándome con ese poderoso like que es totalmente gratis Además le mandaré los saludos a las personas que comentaron en el video anterior Así que un saludo para Freddy Zuniga, otro saludo para José Yared y el último saludo será para Héctor Medrano Si tú quieres ganarte un saludo solamente déjamelo saber en los comentarios y te mandaré un saludo en mi próximo video Así que amigos ahora sí, dicho todo esto, comencemos con este video Justin Arboleda aparentemente no va a estar disponible para jugar ante la selección mexicana Y es que venimos hablando del tema de hace bastante tiempo La verdad que una de mis primeras opiniones fue esa Lo mismo que está pensando Reynaldo Rueda es lo mismo que yo vengo pensando durante toda la semana Que se está rumorando en la convocatoria de Justin Arboleda Se convocó, sí, pero aparentemente solo es para conocer su físico, para conocer su rendimiento Pero no es para estar ante el partido de la selección mexicana Y es que sí amigos, aparentemente en una conferencia de prensa Reynaldo Rueda confirma de que el delantero colombiano hondureño Justin Arboleda no va a estar para jugar el partido ante la selección mexicana Y es que las palabras de Reynaldo Rueda fueron las siguientes No es el mejor momento de Justin No va a jugar contra México porque ha jugado muy poco Dando la referencia a que no está en su mejor estado físico Y es que tiene totalmente la razón amigos Justin Arboleda actualmente no está en un buen momento Tomando en cuenta de que el delantero del Olimpia viene de una lesión que apenas viene recuperándose Hay que destacar de que Justin no viene anotando goles tras recuperarse Hay que darle tiempo a Justin Arboleda para que esté en su mejor versión en la selección nacional Yo siento que Justin puede ser de gran ayuda Pero en este estado físico que se encuentra actualmente La verdad que no va a hacer nada ante los jugadores de la selección mexicana Que son futbolistas que juegan en el viejo continente Y están con una actualidad totalmente impresionante Entonces si nosotros llevamos a Justin Arboleda en uno de sus peores momentos futbolísticos Lo peor que le pueda pasar a Justin Ya que esto haría a que Justin perdiera la confianza en la selección nacional Y probablemente pierda como que la fe de ser un gran delantero para la selección hondura Por eso mejor que Reynaldo Rueda lo esté cuidando Y lo guarde para un partido más importante Cuando ya esté en una mejor versión La verdad amigos yo me lo dejaba venir La verdad que yo sabía de que Justin Arboleda no iba a estar para el partido Contra la selección mexicana Pensé que Reynaldo Rueda lo iba a considerar Porque obviamente si lo llevó al microciclo Probablemente lo va a considerar para convocarlo ante México Pero siendo realista ¿Para qué vas a llevar a Justin Arboleda? Si pensás de que no está listo para jugar ese partido Mejor lleva a futbolistas que si creas que estén listos para jugarlo Porque obviamente ante una selección como la selección mexicana No hay que llevar jugadores que sean para el futuro Sino jugadores que probablemente hoy estén listos para meterlo en ese partido Entonces Justin Arboleda para mí no debe ser convocado Ya que Reynaldo Rueda para él mismo No está listo para jugar un partido tan exigente Así que déjenme ustedes en los comentarios ¿Qué opinan correspondiente a esto? ¿Qué está pasando con los delanteros hondureños en la Liga Nacional de Honduras? Y es que sí amigos este es un tema que quiero tocar bastante bien Y es que como todos sabemos actualmente el máximo goleador de la Liga Nacional de Honduras Se trata de Rolando Blackburn El panameño que juega para el Victoria de la Ceiba Es el máximo anotador de la Liga Nacional de Honduras Y sí yo sé que la pelea está un poco ahí complicada Está bastante justa Pero quiero tomar en cuenta de los mejores 5 delanteros de la Liga Local Y es que lo que yo quiero tocar Es que apenas contamos con un hondureño en ese top 5 Lo que quiere decir de que nuestro delantero de sangre hondureña Que puede jugar para la Selección Nacional de Honduras No están haciendo goles Y es que sí amigos vamos a hablar sobre el top 5 Que sería top 5 Rodrigo Mendy Que cuenta con 4 goles El extranjero argentino hermano de Agustín Es el top 5 Top 4 sería Jorge El Toro Bengoche Que juega para el Olympi Que lleva 6 anotaciones Roberto Moreira del Genesis de Comayagua Lleva 6 anotaciones Y sería el tercer mejor delantero del torneo Agustín Omedes se convertiría en el segundo mejor delantero de la Liga Nacional Con 7 anotaciones Y Rolando Blackburn del Victoria Con 8 goles actuales Y sí amigos Y es que contamos Y es que hay 4 extranjeros Siendo los mejores goleadores de la Liga Local Lo que nos deja pensando De dónde están los delanteros de la Liga de Honduras Porque no están entre los mejores goleadores de la Liga Local Esto nos deja pensar De que por qué tenemos un problema A la hora de encontrar un delantero En la Selección Nacional Porque ni siquiera en la Liga Local Encontramos goleadores natos Ya que los extranjeros Que vienen a la Liga de Honduras Son los que terminan quedándose Como los mejores goleadores del torneo Y esto es algo Que hay que ponerle mucha atención Parece bastante absurdo O bastante raro opinar sobre esto Pero es que si ponemos atención Solo un hondureño en ese Top 5 Y la verdad amigos Esto es algo Que hay que ponerle mucho cuidado Porque después nos quejamos De por qué no encontramos un delantero Que pueda hacer goles En la Selección de Honduras Ya que pues ahorita mismo Contamos con el Choco Lozano Contamos con Brian Roches Pero cuando venimos a buscar Delanteros en la Liga Local Pues muchos se ponen a quejarse De que por qué Andan buscando Nacionalizar jugadores Tomando en cuenta De que según ellos Hay jugadores en la Liga Local Para mí Siendo sincero El único que podría considerar Es Jorge Bengoche Y que lastimosamente No es el máximo anotador De la Liga Local Yo sé que ahorita Justin Arboleda Por la lesión No está entre los mejores Pero les puedo asegurar De que si Justin No se hubiese lesionado En el arranque del torneo Para mí Estuviera entre el top 5 También Y quizás Bengoche No estuviera ahí Ya que Bengoche Aprovechó la oportunidad De que Justin Arboleda Se había lesionado Entonces Amigos Hay que tener mucho cuidado A esto Después la gente Se anda quejando De por qué hay que Buscarle Nacionalizar jugadores Pero es que no hay No hay delanteros Catrachos Amigos Por eso también Agustín Gómez En algún momento Se le consultó Si a él le gustaría Jugar para la selección Honduras Y siendo constante Entre los mejores Delanteros de la Liga Local Probablemente en algún momento Lo vayan a tomar en cuenta Ya que Agustín Gómez Mendy Todos los años Todos los torneos Siempre está En ese top 5 Lo que podría decirse Que es un delantero Goleador Bastante constante Entonces En algún momento Lo van a tomar en cuenta Y mucha gente Va a estar molesta Pero es que no hay De dónde buscar Esos delanteros Así que yo creo Que hay que tener Mucho cuidado Con los equipos Que tienen que estar ahí Buscando esos delanteros Y dar a la oportunidad Porque delanteros No estamos consiguiendo Reinaldo Rueda Explica la razón Por la que no ha convocado A los legionarios En Alemania Y es que todos sabemos Que en Alemania Tenemos a dos futbolistas Uno jugando En el Borussia Dortmund Y otro jugando Para el May 05 El primero se trata De Leonardo Posada Futbolista Que le pertenece Al Borussia Dortmund De la Bundesliga Hay que destacar amigos Que Leonardo Posada Es un futbolista Defensa central Que la verdad Lo hace de una manera Totalmente magnífica Pero que no ha sido Considerado en la selección Nacional Porque actualmente Se está recuperando De una lesión De Tobío Por lo tanto Reinaldo Rueda Explica de que por eso Él no lo consideró Para convocarlo De una vez por todas Para el partido Contra México En el caso De Nairobi Vargas Es un caso Que nosotros Ya lo expusimos En el canal Donde hablamos De que él Se había lesionado Y que se sometió A la cirugía Para evitar una lesión Más grave Por lo que Nairobi Vargas Iba a estar De baja Y va a estar de baja Por alrededor De un mes Eso nosotros Lo dijimos En el canal Antes de que saliera La noticia Pero Reinaldo Rueda Lo acaba de confirmar Y se lo vuelvo a mencionar Por eso Nairobi Vargas Y Leonardo Posada No van a estar En la selección Nacional Para la gente Que se vaya a preguntar Cuando saquen La convocatoria oficial Estos dos No van a estar En la lista Y van a decir Giovanni Pero para que Los van a convocar Si no van a jugar Pero es que Se pueden convocar Amigos Para que vayan Teniendo ese rol Bastante significativo En la selección Honduras En algún momento Puede jugar Algunos partidos Para amarrar A estos dos Cracks Ya que sabemos Que en el caso De Leonardo Posada Puede jugar Para Alemania Y para Honduras Y en el caso De Nairobi Vargas Puede jugar Para Estados Unidos Y también Para la selección Catrache Entonces Hay que amarrarlo Lo más antes posible Porque cuando ya La estén rompiendo En la primera División de Alemania Van a haber selecciones Que van a querer Convocarlos Entonces Esperamos que Realidad de Rueda Tenga en su mente Convocarlos En próximos partidos Y bueno amigos El último tema De este video Quiero hablar Correspondiente Al Balón de Oro Ya que es un tema Bastante polémico Pero quiero dar Mi pequeña opinión Para todos ustedes Que tal vez Les interesa Lo que yo opino Correspondiente Al Balón de Oro Primero que todo Amigos Voy a ser un poco Objetivo No quiero pues Llenarme de fanatismo Llenarme porque Le voy a este equipo Porque le voy al otro Sino que quiero ser Un poco objetivo Mis sinceras opiniones El Balón de Oro Estaba entre dos jugadores Para mi El tercero Que están poniendo Por ahí Para mi No lo debería ganar La verdad Que no tenía Fundamentos para ganarlo Pero entre dos jugadores Si estaba el ganador Del Balón de Oro Y se trata Del ganador Que es Rodri Y también De Vinicio Junior Para mi Cualquiera de los dos Que ganara el Balón de Oro Iba a ser bien Porque los dos Hicieron una gran temporada Y ganaron muchos títulos Lo único que puedo decir Por la cual creo Que Vinicio Junior No ganó el Balón de Oro Es por su participación Con la selección de Brasil Siendo el más criticado Siendo el futbolista Desaparecido Futbolista Que la verdad Que los mismos brasileños Empezaron a tirarle Mucho hate A este futbolista Entonces Yo creo que por ahí Va Las votaciones De que su propia nación No votó por él Porque No apareció Con la selección de Brasil Y pues por lo tanto Yo siento que La misma afición brasileña Estaba en contra De que Vinicio Fuera el Balón de Oro En el caso de Rodri Creo que fue el futbolista Más regular Tanto a nivel de clubes Como a nivel de selección Siendo una pieza clave Para el esquema De Pep Guardiola En el Manchester City Y una pieza clave Para la selección española Yo sé que van a decir Pero no fue el mejor Ni de su equipo Ni tampoco de su selección Y es que ese es el problema De ser un medocampista Nunca se va a llevar Todos los panoramas Encima Por eso En el caso del año Que lo ganó Lucas Modri Mucha gente lo criticó Porque es un medocampista Y es un medocampista Que no hace tantos goles Ni tampoco tantas asistencias Y ese es el problema De ser medocampista Que pasas muy desapercibido No es lo mismo Ser un delantero Que se lleva Todos los panoramas Porque hace los goles Y también porque Puede dar asistencias Pero el medocampista Es el que menos Se lleva Todos los panoramas De la gente Y por eso Mucha gente dice Que no se lo merece Porque no fue el mejor De su equipo Pero realmente amigos Para mi Rodri y Vinicio Los dos lo merecían Los dos tenían Argumentos Para llevárselo Argumentos Para ganarlo Pero finalmente Pues las votaciones Se fueron Para Rodri Que finalmente Fue el ganador De este balón de oro Así que no se lo que opinan Dejenme ustedes En los comentarios Sus respectivas opiniones Amigos Voy a estar al tanto De lo que ustedes opinan Y bueno Esto ha sido todo por hoy Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!